¡Oh, colegio de paz y alegría! Hoy te ofrezco con fiel gratitud Este canto de amor día a día Tu verdad, lealtad y virtud Este canto de amor día a día Tu verdad, lealtad y virtud Carper de la cumplir la misión Del saber a la fuente a beber Tu excelencia traerá bendición Y en tus aulas encuentro el saber Tu excelencia traerá bendición Y en tus aulas encuentro el saber Con amor a tus hijos ofreces Formación, liderazgo, esperanza ¡Oh, colegio que siempre embelleces! Tus maestros inspiran confianza ¡Oh, colegio que siempre embelleces! Tus maestros inspiran confianza Carper de la cumplir la misión Del saber a la fuente a beber Tu excelencia traerá bendición Tu excelencia traerá bendición Y en tus aulas encuentro el saber Al perder a cumplir la misión Al perder a cumplir la misión Del saber a la fuente a beber Tu excelencia traerá bendición Y en tus aulas encuentro el saber Tu excelencia traerá bendición Y en tus aulas encuentro el saber por donde has sucedido Y en tus aulas encuentro el saber ¡Oh, colegio que siempre embelleces! ¡Suscríbete al學 a기를 de la a tensión! Continúaöffante Gracias.